No sé, yo me he ido y yo me he ido y todo me parece bien y mal al mismo tiempo. Ya me desquiero, arrancarme en calle, toda la calle, comerme, gasto, no quede nada. ¿Qué entonces? ¿Vuelvo a sorrir? No es normal. No tengo un carácter ni alias de, ni la palidez es mi color. Lo que siento no sabe hacer verme, soy feliz, que emoción. Pero creo que estoy cambiada, un senso de amor acentra. Siento que estoy involucrada, creo que se vuelve a enseñar un nuevo camino. Creo que me gusta, creo que me gusta, está enseñando un nuevo camino. Un paisaje cambió, un pajarito cantó, todo lo que yo lloraba de pronto es amor. Dios, ¿qué te va a hacer? ¡Guau! Tienes serios problemas. No crezcas, Pusli. No vale la pena. Madre, se va a sentar, hijo y los extraños de mi mar. Pero llevo el día de matrata, me llegué sin pensar. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Te he enseñado un nuevo camino. ¡Ah! Y puedo sentir que ayer es para mí. No he intentado realizar, no me desistí. Y ya te vuelvas. ¡Pap, pap, pap! Su grito saltar y su poco, si el baile. Viruletas, arco iris, y maus y disdivin. Marijos, asfíjus, besos, visitan a todo el pez. A veces, asfíjala, con Navidad y emociones. Y que con la tata, nos asfíjala y la margea. Y escuchar, 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 me quema esta la mamadura. ¡Ah! Que estamos en el nuevo camino. 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 Porque el día que huí, te lo juro a vivir. Pero chicos, soy nuevo y sabe insistir. Y no sé qué es la verdad. No cae de atrás. No cae de atrás. No cae de atrás.